Tanto si se trata de un manual de instrucciones en PDF, de un catálogo de piezas interactivo online o de cualquier documentación que su organización necesite crear, 3D vía Composer tiene todas las herramientas adecuadas para hacer realidad su comunicación técnica. Para empezar, veamos cómo se crea la documentación del ensamblaje del separador de Olmatro diseñado con SOLIDWORKS. 3D vía Composer puede trabajar con sus datos de ingeniería 3D nativos. Acceder a los modelos es tan fácil como abrir un archivo. Se ahorra tiempo, ya que no es necesaria la conversión y se conserva la información del modelo, incluida la jerarquía del diseño. Veamos un manual de instrucciones en curso. Este documento se facilita con todos los ensamblajes de separador. Podemos ver que se han utilizado varias imágenes de alta resolución creadas con 3D vía Composer en este documento de Microsoft Word. Sin embargo, si el diseño cambia, también hay que actualizar la documentación. Este manual empezó a elaborarse mucho antes de que se terminase el diseño. Podemos ver que ninguna de las vistas contiene el ensamblaje de ASA que se añadió recientemente en una modificación del diseño. Gracias a la capacidad de asociación de 3D vía Composer, podemos ver cómo afectará un cambio en el software de ingeniería al trabajo en curso. Al cambiar el diseño, la documentación se puede actualizar con un simple comando de actualización. 3D vía Composer actualizará automáticamente todas las vistas correspondientes con los nuevos cambios, con lo que la documentación y la ingeniería irán a la par. Crear imágenes y vistas es sencillo con una interfaz de usuario tipo cinta de fácil navegación similar a la de otras aplicaciones de Windows. Podemos crear libremente nuevas vistas para describir diferentes operaciones y procedimientos. Es fácil modificar la orientación de una vista y manipular la geometría en posiciones alternativas. Aquí podemos describir la retirada de dos tornillos para acceder al compartimento de la batería. Para explicar la operación con más detalle, se pueden añadir elementos gráficos como flechas direccionales. Son fáciles de situar y de adaptar a la geometría, por lo que su colocación es rápida y precisa. Es posible realizar una personalización visual más completa controlando la anchura, la longitud, el color y la opacidad de las flechas. Crear vistas adicionales también es fácil. Aquí podemos describir la retirada de la tapa y de la batería. Para ahorrar tiempo, podemos utilizar los elementos de la vista anterior y crear rápidamente esta nueva imagen. 3D via Composer permite ocultar rápidamente los componentes y elementos innecesarios y utilizar los mismos conjuntos de herramientas para describir la nueva operación. Una vez terminadas todas las imágenes, se puede utilizar el taller de imagen de alta resolución de 3D via Composer para exportar rápidamente todas las imágenes creadas en este proyecto, incluidas todas las vistas que se actualizaron con el nuevo componente de LASA, así como las nuevas imágenes del cambio de batería. Independientemente de la herramienta utilizada para la publicación, lo más probable es que pueda conservar todos los activos actualizados. En el caso de Microsoft Word, basta con actualizar todos los vínculos externos del documento para reflejar los cambios de ingeniería más recientes. Ahora podemos añadir la nueva imagen que describe la retirada de la tapa y de la batería. De nuevo, es un proceso sencillo. Por último, podemos guardar todo el manual como archivo PDF, formato tradicional comúnmente utilizado en manuales de usuario, catálogos y folletos de instrucciones. Sin embargo, tenga en cuenta que con 3D via Composer puede llevar la comunicación técnica más allá de los formatos tradicionales y crear atractivas experiencias interactivas. En el caso de los manuales de piezas online, utilizamos la información de 3D via Composer para incluir una lista de materiales interactiva. Podemos unir componentes mediante hipervínculos y crear paneles dinámicos. Por ejemplo, para devolver a un usuario a la vista del ensamblaje de nivel superior, podemos utilizar una pequeña imagen como botón virtual para volver. Su rico contenido gráfico facilita la navegación. 3D via Composer puede guardar todas las imágenes en un formato de vector escalable para que conserven la claridad en cualquier tamaño en que se utilicen. Por tanto, los catálogos de piezas online pueden crearse simultáneamente con el manual de instrucciones y, lo que es más importante, paralelamente al proceso de desarrollo del producto. Cualquier modificación del diseño se puede propagar automáticamente a todos estos atractivos productos finales. Tanto si desea crear documentación en papel, experiencias online o simplemente ampliar la capacidad de producir comunicación técnica de su organización, 3D via Composer es la solución perfecta. Este ha sido su primer vistazo a 3D via Composer.